Las jornadas de innovación educativa que estamos celebrando ahora, yo creo que de alguna forma vienen a manifestar el buen trabajo que se está haciendo por parte de los docentes de esta universidad para iniciar la senda de la transformación digital. Las jornadas es un punto de encuentro de experiencias de los distintos docentes que cada vez está generando mayor interés por parte de toda la comunidad universitaria. La calidad de los trabajos cada vez es mayor, la competencia entre los trabajos que se presentan es mayor. Hemos contado con la visión general del uso de plataformas de enseñanza virtual en educación superior, hemos visto el tipo de herramientas que están integradas en ellas y hemos contado con las experiencias de varios profesores de varias universidades que nos han contado cómo utilizar dichas herramientas y la plataforma de enseñanza virtual. Indudablemente el futuro de la innovación docente pasa por las plataformas digitales. Nos tienen que habilitar para tener presencia a través de internet y para que podamos llegar a un mayor número de estudiantes con una calidad, si es posible, parecida a la formación presencial. Este es realmente el reto que tenemos que afrontar en los próximos años. Nuestros estudiantes son nativos digitales y están cada vez más enganchados a dispositivos y estudiar dentro de poco se dejará de hacer en las aulas para pasar a hacerlo a través de dispositivos móviles. Para nosotros las plataformas no son el futuro, son el presente, deben ser estables, deben ser flexibles, deben ser suficientemente ágiles, pero lo importante es que la plataforma esté al servicio de los profesores y por supuesto de los estudiantes. Lo importante realmente es la tecnología la tenemos, el cambio de modelo docente, cómo llevar ese cambio de modelo docente para que podamos utilizar esas tecnologías de manera adecuada y que demos el salto a ese ciberlearning, a esa forma distinta de llevar el proceso de aprendizaje. Desde la Universidad de Alcalá se ha presentado la plataforma que tenemos institucionalmente, que es Blackboard, además de presentar también las iniciativas y también un poco el futuro que veo, que es un poco el resumen es la palabra integración. A mí me ha parecido muy interesante ver un poco las grandes ventajas que tenemos, las grandes similitudes entre distintas universidades y ver un poco, pues a modo de resumen, cómo cada uno vamos buscando unas soluciones, pero sobre todo lo que es importante es ver que hay muchos retos para hacer y esto realmente no tiene vuelta atrás. Los profesores se centran fundamentalmente en lo que es la atención a los alumnos, a la impartición de la docencia y el resto de perfiles de los que disponemos en la universidad pues está un poco al servicio, tanto de los alumnos como de los profesores, para dar ese soporte y para dar ese servicio de calidad, haciendo siempre uso de herramientas que están integradas en la plataforma y que conforman el ecosistema tecnológico de la universidad. El objetivo era un poco dar a conocer las iniciativas que hacemos en la Universidad Clátero de Madrid en relación al uso que hacemos de las plataformas educativas. Tenemos varias, desde Moodle para Aula Global a Open edX para desarrollar Spock. He intentado un poco explicar los distintos elementos que estamos intentando integrar en ellas, como elementos de gamificación, analíticas de aprendizaje, sensorización y temas de nuevos interfaces de usuario. Yo creo que la idea era clara. Si veíamos la evolución que había tenido el campus virtual y cómo se había utilizado para realizar la innovación docente, creo que es la mejor forma para que todos los que quieran innovar, aunque sea poco a poco, puedan hacerlo. En la Facultad de Empresa y Comunicación de la Universidad Internacional de La Rioja apostamos por una combinación de metodología del caso y del trabajo en equipo. Creemos que hoy en día las competencias interpersonales, sobre todo el saber trabajar entre otros, para otros y obviamente por otros, es fundamental que se desarrollen en el ámbito universitario. En la plataforma virtual de la Universidad Rey Juan Carlos contamos con una serie muy importante de herramientas para poder desarrollar la docencia semipresencial, incorporando las ventajas de la docencia tradicional, pero transformada y haciendo uso, incorporando todos los mecanismos de innovación digital. He venido a presentar el SPOC de álgebra lineal de la Universidad Carlos III. Es un curso online restringido, de acceso restringido a los estudiantes de la universidad. Es una experiencia de la que estamos muy satisfechos, pero ha requerido un trabajo tremendo por nuestra parte, pero es una buena experiencia que animo a todos a embarcarse en ella. Hemos estado hablando un poco de la importancia de la documentación libre para la docencia, de cómo los profesores pueden utilizar materiales libres de terceros y cómo ellos mismos pueden también construir materiales libres para sus clases. Y hemos estado explorando un poco los problemas que tiene, las ventajas que tiene. Estuvimos hablando de diferentes cosas y la parte que a mí me atañe es Wikipedia. La edición de Wikipedia con los alumnos hace que tomen conciencia justamente de todo lo que es licencias libres, publicar en abierto, poder reutilizar contenidos y realmente creo que es una experiencia maravillosa poder hacerla con los alumnos. Hemos estado hablando en las jornadas de innovación docente sobre mi experiencia a la hora de elaborar vídeos educativos y pantallas interactivas también vinculadas a los MOOC de la casa, en concreto a dos. Hay un canal de YouTube en el cual estamos poniendo todos los vídeos educativos, reacciones con el patrimonio, con turismo, etcétera, que estamos elaborando en el equipo de investigación de modo abierto y para poder utilizarlos. Lo que hemos tratado es la experiencia que yo tengo en la asignatura y es precisamente que sean los propios alumnos los que publiquen sus trabajos en abierto, que de alguna manera les sirve de carta de presentación a nivel profesional y también favorece mucho la colaboración entre ellos. Además, esa publicación en abierto se realiza con herramientas profesionales que van a utilizar en su día a día en el trabajo. La charla de hoy ha tratado sobre conocimiento libre en ciencias de la salud. El objetivo era principalmente ver qué temas se podía transmitir, qué ventajas tiene, qué inconvenientes, como por ejemplo puede ser el conflicto ético, la seguridad, la privacidad de los contenidos, pero también las ventajas de llegar más fácil al estudiante, de una manera más instantánea, de una manera más atractiva, que también puede motivarles mucho más. Estoy en estas jornadas presentando el contenido que estamos haciendo para la asignatura de arquitectura de ordenadores de la escuela de Telecom. Y es un contenido que estamos haciendo para los estudiantes y lo estamos haciendo todo en abierto para que cualquier persona de habla hispana lo pueda utilizar y pueda aprender de esta tecnología. En las sextas jornadas de innovación docente de la Universidad de Rey Juan Carlos hemos contado con la participación de muchos profesores y profesoras que nos han contado cómo llevan sus experiencias de innovación al aula. Además, se ha reconocido en los sextos premios profesores innovadores algunas de estas experiencias, así como en el segundo reconocimiento profesores excelentes del programa Docentia, la labor que muchos profesores realizan a favor de esta innovación en el aula para los estudiantes. La práctica que hemos propuesto como forma de metodología la hemos denominado mayótica virtual. En realidad es una metodología que se aplica a estudiantes de ingeniería que tienen que dar asignaturas de humanidades y la idea consiste en que ellos lleven como el papel activo en la búsqueda tanto de avances actuales para contextualizarlos en el marco histórico que se está viendo en la asignatura y que sientan interés y motivación viendo la relevancia del contexto histórico para su disciplina. Con esa metodología consideramos que desarrollan competencias como capacidad crítica, argumentativa, discursiva, que realmente la necesitan para moverse en el ámbito social. Y además que en la modalidad semipresencial es muy importante, pues sobre todo que el alumno no se sienta solo, que es de lo que se quejan muchos, y con esta metodología, bueno, pues se sienten acompañados durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La práctica consiste en una serie de proyectos de aprendizaje servicio, es decir, los alumnos del grado, en este caso el grado en Ingeniería de Ciberseguridad, identificaron una serie de necesidades en la comunidad, en su entorno, en la sociedad, en la que ellos creían que podían aportar algo para resolver esa necesidad. Y según fuimos avanzando en el tema, y ellos se sintieron capaces de aportar, empezamos a recorrer colegios e institutos de la Comunidad de Madrid, con distintos tipos de actividades, seminarios, talleres, juegos, en los que intentaban, con un lenguaje asequible, cercano, advertir a menores de edad sobre los riesgos que supone para la seguridad y para la privacidad el uso de las nuevas tecnologías, intentando darles herramientas para que se protejan y para que puedan lidiar con ellos. Al mismo tiempo, organizaron unas conferencias hacker aquí en la universidad, gratuitas y abiertas, con talleres y componencias de profesionales de muy reconocido prestigio, pero con distintos niveles de dificultad, de manera que cualquier estudiante, joven, mayor, profesional, interesado en el tema, pudiera acercarse ese día, estar aquí con nosotros y asistir tanto a las ponencias como a los talleres. Hemos partido de la página web que se llama Constitución para Todos, que yo creo que mucha gente conoce y que la autora es José Manuel Vera. La práctica consiste en que son los alumnos los que se tienen que ver esos vídeos, estudiar esas unidades y sobre esas hacer cuestionarios. Hacen grupos, cada grupo prepara un cuestionario con Google Forms y llega un día en que se lo enseñan a los otros, los demás lo contestan y se les pone nota. Y luego hay una segunda votación que es cuál es el mejor cuestionario y ahí utilizamos el método de Eurovisión. Aquí, como todos tienen que hacer preguntas, todos tienen que responder y luego le tienen que poner nota a los otros, pues al final funciona más o menos bien. Bueno, creo que la verdad que las jornadas han sido un absoluto éxito. Creo que ya que estemos en la sexta edición de estas jornadas, que lleva asociada la entrega de estos premios a profesores innovadores y sobre todo que sea el segundo año también que podemos asociar en este evento y vincular el reconocimiento a profesores excelentes, lo que muestra es la madurez del proceso de innovación, de excelencia que se busca con todas estas acciones. Pero que en cualquier caso considero y creo que es lo fundamental, son un reflejo de la tarea que hacen los profesores, las profesoras a diario, el compromiso que hay con la mejora de la calidad de las titulaciones y, por lo tanto, sin ningún género de duda, lo que muestra es una madurez en el sistema de calidad y desde el vicerrectorado que en este momento dirijo, pues es una satisfacción enorme que así sea y que sigamos avanzando en esta línea. En los últimos dos días lo que hemos puesto en valor son las experiencias de nuestros docentes y los hemos incorporado en el Banco de Buenas Prácticas de la Universidad Rey Juan Carlos. Además, hemos reconocido a esos profesores excelentes que han obtenido la máxima calificación en el programa Docentia y, por supuesto, hemos dado los premios a aquellos valientes que se han atrevido a enviar sus contribuciones y que han obtenido los mejores resultados. ¡Gracias!